¿Qué tal amigos de Sonilex? El día de hoy estoy muy contento porque tengo un paquete muy especial para un golf. Este paquete es un padre de familia, tiene su esposa y su niña, tiene algo de mucha calidad y me dijo explícitamente yo viajo mucho en carretera, me gusta mucho que se sienta cada tono. Primero que tenemos que tener en cuenta que tenemos que integrar la pantalla a un sonido de mucho mejor calidad que el de agencia. Por ello vamos a poner un DSP. Esto es un procesador de audio, en este caso vamos a usar Eleven Audio como una muy buena opción. ¿Por qué? Porque nos va a mandar una señal específicamente a cada bocina en su rango de frecuencia para que suene con mayor intensidad pero con un mayor control. ¿Por qué? Porque los tweeter trabajan a diferencia de frecuencia que los medios. En este caso voy a irme a las bocinas para que ustedes lo puedan entender más fácilmente. Si ustedes se dan cuenta, el tamaño de bobina y estructura de cada bocina es diferente. Esta bocina, que es la parte delantera, es diferente que este otro parlante. Y lo que se caracteriza a cada uno es que esto a lo mejor se mueve muchas más veces por segundo y te da frecuencias más altas. Por si quieres una guitarra o quieres una voz o te gustan esas músicas donde se escucha la flauta, esto es lo adecuado. Y eso te va a dar a lo mejor la voz un poco más de bajo en la puerta y te va a dar un sonido más envolvente. Para lograr un escenario vamos a usar bocinas delanteras y bocinas traseras que nos alcancen un gran rango de frecuencias y nos entreguen una linealidad en un sonido envolvente. Pero como el estéreo de agencia no es suficiente para alimentar bien esas bocinas, vamos a usar un amplificador de la marca DB Drive. Línea Speed Series. Este amplificador para mí es una muy buena opción para todos aquellos que les encante la calidad de audio, quieren algo más de potencia y sobre todo necesitan eficiencia en consumo de corriente para que mantenga algo lo más original su coche, pero que se escuche como nos gusta. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un rango de frecuencia de voz desde 100 hacia arriba porque tenemos voz y tenemos agudos. Pero ¿qué va a pasar con lo anterior? Con las frecuencias más graves, eso que te vibra hacer el corazón. Eso va a ser reproducido con un subwoofer de 10 pulgadas. Esta línea a mí me gusta mucho. Requiere una linealidad en un bajo potente, muy muy preciso, con su disipación interna y externa de la bobina y 600 watts que nos dejarán un sonido que te va a enamorar. Pero sobre todo esto va a ser suministrado por un amplificador clase D que es específicamente para este bajo y te va a dar un sonido espectacular. Todo esto controlado y regulado por este procesador de audio. Entonces, esto va a ser frecuencias bajas, las bocinas de cada puerta frecuencias medias y frecuencias altas, los agudos. En combinación de todos esos parlantes, tienes un sonido de muchísimos canales. Tienes 9 canales amplificados y se va a escuchar precioso. Lo más importante, integrando el mismo sistema original para que si tú te asomas, ves un golf muy bonito. Ves una cajuela que no requirió mucho espacio para este bajo, pero un sonido que sientes achente marchándote atrás. Compadre, somos mexicanos. En mi tierra, en mi región, nos encanta este aparato. Es un restaurador de bajos porque en la banda, en los corridos, no tiene como tal un bajo ya grabado. Una frecuencia a lo mejor, vamos a ponerlo corta. Y lo que va a ser esto, va a ser bajos donde no los hay. Entonces, ahora sí, que suene el mariachi del tololoche. Pues le subes porque te andas, ya se subió tu niña, ya se subió tu esposa. Bájale un poquito más porque queremos una familia unida por muchos años. Pero como buscamos protección, seguridad y sobre todo que sea a largo plazo, vamos a usar un cable 100% cobre. Este lo fabrica DiviDrive de la línea DiviLink. Esto es un cable 100% cobre calibre 4 que va a ser suficiente para los dos amplificadores. Aquí tenemos cables RCA para todo. Para el amplificador de voz, para el amplificador de bajos, para el restaurador de bajos. Y todo esto, una linealidad. Puedes hacer tu pedido al 3318691067. Tenemos envíos a todo el país. Muchas gracias por su confianza. Yo soy Diego Pérez y ahí nos vemos.